Claudia que susto que haces aquí ¡Que da un susto! Vente vamos a dar una vuelta ¡Vale! Si pierda la cuchoneta hay una de burras ¡Sí! ¡Vamos! 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 Es una pistola de bola Mira Claudia Esta es grande Esta es medio Esta es super agarrada ¿Dónde podemos disparar? Ahí ¿Dale? Yo vengo y quedo en la casa de bolas ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Ya tengo una idea! Y sí, esperamos volar a la piscina ¡Sí! ¡Espera y nos bañamos! ¡Venga! ¡Vamos a bañarnos! ¡Sí! ¡Vamos, nos bañamos! Claudia, ¿has visto cuántas bolas hay? ¡Y hay cuarenta mil! ¡Vamos a bañarnos! ¡Contra los tres para que los tiremos! ¡Una, dos y tres! ¡Chicos! ¡Cuántas bolas! ¡Chicos! ¡Cuántas bolas! ¡Está de color naranja! ¡Está de color naranja! ¡Está de color naranja! ¡Está de color naranja! ¡Y muchos colores! ¡Muchas! 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 Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo ¡Dale like! ¡Suscríbete al canal! Y si quieres, que nos mande un... ¡Con todas bolas! ¡Dale un buen like! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!